El pasado lunes 6 de junio se realizó en las aulas de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba la jornada taller Una Mirada Alternativa sobre la Calidad de Trigo. Participaron en la oportunidad profesionales de distintas instituciones vinculadas al sector. La palabra de uno de los responsables de este evento, el ingeniero Ricardo Maich. Bueno Ricardo, ¿calidad o cantidad de trigo? Mirá, te digo que acabo de salir del taller y todavía estamos divididos, hay una grieta importante. Los que ven la proteína, no hay ninguno arriba de la mediana, yo estoy del otro lado solo. Es decir, solo en el sentido, en términos de la calidad del gluten, significa las características genéticas del material. Yo creo que tiene que haber trigo, los cuales con distintas definibilidades, los tribos de corte, los trigos que van apuntados para galletitas, los trigos que van para pan dulce. Hay un mercado para cada, o sea, para cada exigencia. Si hay personas que les gusta comer el panetone y que sea tan liviano que cuando uno corta el cuchillo lo lleva a la boca y se le diluye como una hostia. Bueno, yo creo que ese mercado está pidiendo un trigo de altísima calidad de modo tal que se pueda expander y obviamente no sea pesado en volumen. Olvídense de que esto lo pueda resolver una gestión presidencial, provincial o municipal. Esto va mucho más allá. Esto es estrategia nacional. Ahora, se perdieron años importantes, ¿no? Yo creo que, bueno, en ese sentido, obviamente yo creo que se tomó el camino de que se tenía que apuntalar otras situaciones. Coincido con una de las cuestiones, creo que se tomaron decisiones muy taxativas. Tendría que haber habido algo más de versatilidad para dar el espacio a la exportación. Coincido totalmente como, pero yo creo que otras cosas obviamente han ayudado. Yo particularmente creo que tomar una brasa como el 2001 y pensar que se solucionó de manera fácil, yo no sé. Yo no estaría, yo no tendría ese cuero. Pero bueno, hoy estamos metiendo el lomo nuevamente para debatir con el tema de la calidad de un aspecto mucho más amplio y advirtiendo de que vamos a tener que ponernos manos a la obra en cuanto a la parte de genética, de mejoramiento. Yo creo que de pronto uno opta por una calidad porque realmente sabe que esa calidad tiene un respaldo empresarial, llámese de las empresas Mercedes-Benz o las que sea. O sea, es mucho más serio, es mucho más profundo. Ingeniero, vamos a lo agronómico. Estamos complicados con la fecha de siembra, ¿no? Ya para mí se fue. Ah, mira mi amor. Si para mí se fue, te lo digo como lo jitan, lo que te quieren sacar plata. No, no, ya acá otro paradigma que también lo hablamos con Solfanelli en Jesús María. Hoy los tiempos vienen tiempos de adelantar la fecha de siembra y bajar la densidad. Eso está, pero está cantado, cantado. Pero hay campos que no se pudo entrar todavía. Bueno, a ver, yo estoy hablando de la zona en la cual yo me manejo. Yo particularmente... No estamos tan lejos de campos complicados. O sea, yo, acuérdate, yo para el norte, o sea, estoy del campo de escuela hacia el norte, visto, pero digamos al sur, ¿qué haría yo? Yo particularmente, si vos me preguntas, yo ya no siembro trigo, para serte sincero. ¿Por qué? Porque arruinaría el suelo, ¿sabes por qué? Bueno, si hay razón que entro con un equipo pesado, van a querer hacer equipos muy grandes, de muy ancho, con mucho peso, va a compactar el suelo. Y después voy a romper el paradigma de la siembra directa, que voy a tener que entrar a roturar con una rastrita, haciendo una macana mucho más grande. Yo prefiero que el Sol, el Sol, y drene. Nuestros suelos son libres, o sea que si no tenemos la napa, va a drenar y se va a evaporar. Y bueno, prepararse a hacer... Ojo, les quiero comentar algo. Me acabo de enterar que los datos que vienen, que el año que viene, desde octubre, es año niña. Es decir, jóvenes, que esa agüita, sí señor, sí señor, y esa agüita que está almacenada, yo particularmente, para hacer un mal trigo, prefiero tirarme hasta septiembre, octubre, la fecha que uno considera razonable de plata, un buen maíz. Yo con esa agüita, voy con un maíz en septiembre, pero desde ya. ¿Por qué? Porque... ¿Temprano temprano? Obviamente, para que la floración caiga el 21 de diciembre, porque si la llego, llega a caer con una seca en enero, y yo digo, si en febrero no llueve, estamos chau. ¿Ya pasó eso? Sí, total, total.